3, 2, 1, GO! Round 1 Fight Round 1 Fight Round 2 Fight Round 3 Fight AAAAAAHHHHHH BIENVENIDOS A LA CRIPTA DAME TU COSITA BIENVENIDOS A LA CRIPTA DAME TU COSITA MUERTE PARA AQUÍ MUERTE PARA AÍ BIENVENIDOS A LA CRIPTA DAME TU COSITA DAME TU COSITA DAME TU COSITA DAME TU COSITA MUERTE PARA AÍ BIENVENIDOS A LA CRIPTA DAME TU COSITA 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 BIENVENIDOS A LA CRIPTA DAME TU COSITA 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 MUERTE PARA AÍ MUERTE PARA AÍ BIENVENIDOS A LA CRIPTA DAME TU COSITA 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 Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita